Hola, buenos días. Soy Rosa. Hola, buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Mira, te llamo por el embrel. Te pusiste el pinchazo el martes. Vale, no has tenido ningún problema. Pero es que el domingo me lo tenía que haber puesto y se me olvidó. Entonces no sé lo que hacer. Esta es una de las llamadas que recibe la consulta telefónica de enfermería en reumatología que ha puesto en marcha el Hospital General de Valencia. Una iniciativa que permite resolver dudas y mejorar el autocontrol de la enfermedad por parte de los pacientes. La mayoría son pacientes crónicos con muchos desplazamientos al hospital y de esta manera podemos evitarles algunos desplazamientos, solucionarles problemas por teléfono que no hace falta que vengan a la consulta, dudas sobre el tratamiento, sobre todo los pacientes que llevan tratamientos biológicos. Pero además de resolver dudas, la enfermera llama a los pacientes para controlar que están siguiendo el tratamiento de forma adecuada. Tenían que hacer muchos desplazamientos al hospital y eran muy dependientes de ello. Entonces ahora les damos más libertad, no hace falta que acudan tanto a consulta y muchas dudas también se las podemos resolver por teléfono, en este caso yo, y si tengo algún problema consulto con los reumatólogos. Y ellos también se sienten más seguros y más confiados, que es muy importante para la evolución de su enfermedad. Sin embargo, las llamadas no sustituyen en ningún caso a las consultas físicas que el paciente realiza a los profesionales. Evita las innecesarias. Hay casos en los que es necesario que vengan a consulta igualmente, pero sí que se ahorran muchas visitas y por tanto sí que hay un ahorro para la sanidad. Primero quitamos el capuchón número uno, ¿vale? Vale. Luego el número dos. La educación del paciente con tratamiento biológico se realiza en consulta y son después estos pacientes los que más dudas tienen y, por tanto, los que más llamadas realizan. A través de esta consulta telefónica se les informa también de los resultados analíticos para evitar que se trasladen al hospital.